Con la situación actual ante la contingencia del coronavirus, imagínate que el gobierno se ve forzado a tomar una medida drástica para el control de esta pandemia. Y como tal, ante el más mínimo signo de contagio, te envía a una isla donde pasarás tu cuarentena de la cual es prácticamente imposible que regreses. A continuación, verás la historia más aterradora sobre Poveglia, la isla sin retorno. Venecia, Italia, no estuvo exento del azote de la peste que mermó la población europea en el siglo XIV, siendo esta ciudad un gran foco rojo, a tal grado que los cadáveres comenzaban a apilarse por las calles, por lo que su gobierno decidió enviar los cuerpos a ser incinerados a la isla de Poveglia, situada en la laguna de Venecia, donde un pequeño canal la divide en dos partes. Sin embargo, el terror y pánico no cesaba, pues la enfermedad seguía avanzando, por lo que medidas más drásticas eran necesarias. Enviaron a la isla a todo aquel que presentara signos de contagio, no importando si era niño, anciano, hombre o mujer. Debido a esta medida, miles de personas fueron olvidadas en la isla. Al final terminarían agravando para tener un fin común. La muerte. Se dice que las personas que llegaban podían observar los cuerpos distribuidos en toda la isla, así como el llanto y agonía de todos los moribundos de la enfermedad. Con el transcurrir del tiempo, las personas fueron muriendo, quedándose la isla totalmente desolada. Para 1922, el gobierno construyó un psiquiatra, donde se albergarían cientos de pacientes, de los cuales desesperadamente contaban que escuchaban las almas de las personas fallecidas en la isla. Sin embargo, por ser personas con un deterioro en la salud mental, sus anécdotas fueron ignoradas. El director de la institución estaba obsesionado con sobresalir, por lo que comenzó a experimentar con los mismos pacientes mediante métodos de tortura. Incluso utilizaba un taladro doméstico para realizar sus lobotomías, trepanaciones o incluso experimentos con electroshock. Fue un reinado de terror por parte del director hasta que, poco se sabe los motivos, aunque algunos mencionan que fue el cargo de conciencia. El doctor se suicidó, tirándose de una de las torres del campanario. En la actualidad, la isla está abandonada. La gente de Venecia no se atreve a cruzar las aguas que van hacia lo que ellos mismos renombraron, la isla sin retorno, pues, aún suelen encontrar cadáveres calcinados que llegan hasta Venecia, provenientes de la isla. Si el video te ha gustado, dale like y comparte con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que tengas noticias cuando subo contenido. Un agradecimiento especial a Asael Pérez por sugerir el tema. Yo soy Corias y nos vemos en la próxima.